Madre que sola estás en esa tumba Solitario me dejas en el mundo Yo quisiera morir y acompañarte Y descansar de este dolor profundo Tú me dejaste en el alma una onda herida Que nunca, nunca, jamás se curará Yo he llorado, madre, por tu partida Y allá en el cielo nuestras almas se unirán Más yo quisiera buscar en esta vida Un amor tan profundo como el tuyo Pero nunca, te igualen madrecita Como tu amor, no hay nada en este mundo Muchos amores falsarios he tenido Que nunca calman ni tienen ilusión Ven, madrecita, y llévame contigo Para calmar mi pobre corazón No, no, no